un resumen de 10 colores para que los chicos y chicas en este momento presten mucha atención y sepan aquellos colores que se estarán llevando en este año y si ya lo tienen en su closet, pues vayan poniéndolo cerca. Si van de compra, pues atentos a estos porque dominarán en este 2022. De inmediato empezamos lo que para mí es uno de mis favoritos desde ya y es por ejemplo, quise hacerlo así para que la gente entienda, utilizando algunos vestuarios de los famosos porque así es más fácil relacionarse con los mismos. Y empezamos de inmediato con el primer color que lo lleva de una manera fantástica la señorita Alejandra Espinosa y hablo del color bruscious lilac. Este color tú ves como que es como un lila pero suavecito, bien tenue. Yo creo que se parece mucho al que... ¿A este? Estoy en moda. Estás a la moda, pero no es ese mismo. Estás a la moda, pero no es ese mismo. Seguimos con el segundo color, el lotus. Ese yo sí sé que se parece más al que llevas tú. Hoy es Jessica Pereira. Está utilizando el color lotus que también está en esta carta de colores de Pantone en este 2022. Algo que sí yo puedo apreciar de manera general es que se están llevando muchísimo los colores pasteles. Sí. A excepción de algunos verdes. Que será también un color muy predominante en este 2022. Tú me lo dijiste hace un rato cuando sabíamos que íbamos a empezar con este bloque. Tú me decías el verde viene de moda y precisamente así será. Entonces, hablando de verde, vamos con este que se llama Celery. Celery que lo lleva Helen Blandino. Es un verde como... Hermosísimo, Helen. Ajá. Como un verde como fuertecito, pero que se mantiene dentro de la línea de los pasteles. Es importantísimo destacar que Pantone, como tiene su catálogo de colores, obviamente le pone sus nombres. Es decir, lo que quizás para usted es un verde limón, como lo que estamos viendo ahora mismo. Un verde chillante. Para Pantone es verde Celery. Ahí está la imagen para que ya usted vaya ubicando el atuendo que usará hasta el próximo fin de semana. Y continuamos con la comunicadora Gaby de Sangles que también está utilizando un tono de verde. Este tono de verde se llama Granite Green. Para mí es como un verde fluorescente. Sí. Pero para Pantone se llama Granite Green, es decir, verde granito. Y lo importante de tus colores es que hay que tomar mucho en cuenta que no todo tipo de piel es favorable. O sea, que sería bueno consultar con su estilista o con la persona experta en el área. Hay personas que se dedican específicamente a hacerte un análisis de cuáles colores son los ideales para tu tono de piel. Los colores que te dan vida, los que no. Quiere decir con esto, ¿qué queremos decir con esto? Que aunque esté de moda no significa que a usted le vaya. Lo ideal es indagar para saber cuáles colores le van de manera maravillosa a su piel. Continuamos con los verdes. Y en este momento hablo del tip-top que lleva también nuestra comunicadora de aquí de la casa, Denise Peña. Es como un verde ya más fuerte. Ah, no. Este no es el de Denise. Este es Francisca. La chapelle que lleva un tipo de azul. A mí me parece que este es como un azul que también está muy en boga y está dentro del catálogo. Y para su tipo de piel, aparte de ser una isleña, una trineña, le va súper bien porque es clarito y es un poco pastel. Exactamente. Me favorece muchísimo. Yo creo que de todos los colores que he visto hasta el momento, este es uno de mis favoritos. Sí. El de Francisca. Y lo lleva muy bien. Ahora sí continuamos con la siguiente imagen. Sí estás viendo cómo van los verdes. Una cura de degradación. Exactamente. Ahora sí vamos con Denise. Ese es el que te dio el verde botella. Exacto. Verde botella. Nosotros lo conocemos como el verde botella. Y yo creo que este verde lo veníamos viendo desde el año pasado. Yo lo vi mucho el año pasado en el área de diseño de interior. Sí. Recordemos que estos colores, señores, aparte de las ropas, son los mismos colores que se estarán llevando en este año en el diseño de interior. Si usted va a cambiar los muebles o si quiere agregarle colores distintos a su hogar en este 2022, guíese de esto que estamos diciendo aquí en la mañana de hoy. Continuamos con Pamela Sued, que también tiene para mí lo que es un baby blue. Pamela Sued, ahí va luciendo en la siguiente imagen, un baby blue, pero adivina cómo se llama para Panton. Repeat after me. Repeat after me. Dale tú. No, no, no. Eichy Shell Blue. Eich Shell Blue. Eich Shell Blue. Vamos bien. Eich Shell Blue. Eich Shell Blue. Así se llama para Panton. Para mí es un baby blue que se encuentra dentro de la gama de los pasteles. Igual. Ojo con los colores pasteles este 2022. Continuamos con la hermosísima Naomi Reyes, que es de los pocos colores fuertes que tiene el catálogo de Panton. Se llama Hardshound Rose. Hardshound Rose es como un rosado fuerte o un rosa, ¿cómo le llamáramos? Fucsia. No, no es fucsia. No es fucsia. Es más intenso, es más intenso. Ah, porque no nos ayuda la cosa. Lo estoy tratando de aplatanar. Es más intenso, sí. Sí, lo estoy tratando de aplatanar porque es como un rosado fuerte, no fucsia. Pero según Panton tiene otro nombre y es Hardshound Rose. Así se llama. Anoten, aquí estamos poniendo en práctica los dos gigas de inglés que tenemos. Me gusta porque la temporada viene hasta, estos colores se pueden usar hasta verano. Claro. O sea, completamente. Y vamos a tener este clóset lleno de colores vivos, que es lo que necesitamos para las energías. Entonces, vamos con Manny Cruz. Aquí puse un chico para que los chicos no se sientan excluidos y lo dije al principio, que la moda va para todos. Y hablando de colorimetría, nadie puede quedarse fuera. Este color que se llama Dewberry, que es un tipo de morado, hay que decir que este es el año de los morados porque ya a continuación te voy a decir cuál es el color del año. Esa es como lo... Es la música que necesitamos en este momento. El color del año es el Dewberry. Ahí estamos viendo a la hermosísima profesional, Caroline Aquino, que lleva en este vestido. Me pareció fabuloso la foto que encontré porque tenemos en diferentes tonos. Sí, un degradado de tonos. Lila, que es mejor conocido como lila, pero Panson le llama Berry Perry. ¿Y sabes por qué han seleccionado el Berry Perry? Porque ellos lo consideran como la evolución del morado de lila. Es una combinación de azul con otros colores. Y como estamos en el año de la evolución, de superar retos, han considerado que este color, también hay otra imagen de Julieta Arias que luce espectacular, con un Berry Perry, así como mi chaqueta. Sí, que es Berry Perry, esta es la moda. Por eso vine con mi chaqueta hoy, Berry Perry, porque es considerado el color del año. Así que saque todas las piezas que tenga de este color, déjela cerca, porque sin lugar a dudas, cuando la utilice, usted no va a pasar desapercibido. Ahí están los datos ya. Las chicas que tienen que ir de shopping a principio de año, aprovechar esas ofertas y a comprarse los colores de temporada, claro que sí. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. Y cuando retornemos, continuamos con más de Activando la Mañana. No le cambie. Berry Perry, mi amor. Y tú también, ya estás nítida conmigo.